Vamos a interrumpir información, en este momento habla el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada. Corto, no, quiero darle espacio a sus preguntas. Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado... En inglés, voy a responder en inglés. Estas son las reglas, español con español y leer inglés con inglés. Ok, pero voy a hablar en español al principio. Tengo un comunicado para su propia... para mayor facilidad de ustedes. Lo que voy a leer va a estar en inglés y en español disponible, en inglés y en español. En resumen de lo que pasó y luego un comentario, corto, quiero darle espacio a sus preguntas. Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado, de nuevo, un intento de potencias extranjeras para provocar confusión y desorden en el territorio nacional. A primeras horas de la mañana de hoy, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional y un reducido grupo de efectivos militares de bajo rango, se ubicaron en un puente en el este de la ciudad de Caracas e hicieron un llamado a una insurrección militar que fue desoído por las fuerzas del orden público, incluyendo al propio grupo inicial de efectivos militares allí apostados, quienes ahora los militares declaran haber asistido a ese lugar engañados por algunos de sus superiores. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente de Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien por cierto iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos de un modo intervencionista y delictuoso hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y de ese modo promover el caos nacional. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro actuó con rapidez, aislando el foco de desorden público, con máximo atención al cuidado de los derechos humanos, tienen que ver que no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora, y libertades fundamentales del pueblo venezolano, impidiendo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. De esta manera, el presidente Nicolás Maduro, una vez más demuestra que su gobierno es el verdadero y único garante fundamental de la paz de Venezuela y del orden legítimo constitucional de nuestra nación. Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere, que en nuestro país fracasó y la razón fundamental es que no tiene raíces en la sociedad venezolana. La absoluta mayoría de nuestro pueblo quiere vivir en paz y con ejercicio pleno de su soberanía, de su independencia y derecho a la autodeterminación. Tras el aislamiento del hecho de esta mañana, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo. Las instituciones del orden público y la aplicación de la justicia se encargarán luego de que prevalezca el Estado de Derecho en una situación que intentó, por medios violentos, alterar la tranquilidad de la nación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar este intento violento promovido por potencias extranjeras para destruir el orden constitucional de Venezuela y alertamos que esta nueva modalidad de golpes de Estado desde el exterior abiertamente apoyados viola la Carta de las Naciones Unidas, viola toda norma del derecho internacional al tiempo que atenta contra la paz y la seguridad internacionales y regionales. La comunidad internacional debe expresar una posición firme en defensa del principio de independencia, soberanía, autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz de todas las naciones. Eso es la parte escrita que ustedes la van a tener en inglés también. Pero el comentario adicionado es muy corto. Mire, esta mañana hubo un intento muy peligroso, criminal, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, totalmente, sabían lo que venía, al punto que el señor Bolton dijo esta mañana, o hace pocos minutos está diciendo que el golpe fracasó, pero que había gente más importante metida. Él sabía ya lo que venía. O sea, él no se enteró como ustedes o como yo por las noticias. Él sabía. Y dice que alguna gente no participó en el golpe y que por eso fracasó. Pero lo que demuestra esto, uno, que el gobierno de Estados Unidos, como en Chile en los años 70, o como en República Dominicana, que por cierto el domingo se cumplen 54 años de una invasión, o como en tantos lugares de América Latina, considera a Venezuela parte de su propiedad y constantemente en una guerra está tratando de desestabilizarla, usando agentes internos como representantes de Estados Unidos en Venezuela. Pero fue un intento muy peligroso, pero muy torpe, porque no cuenta con la voluntad popular, no cuenta con la mayoría de la nación, mucho menos las fuerzas de orden público y del Estado. Y lo que demostró fue que ese gobierno títere, que pretende venir aquí a las Naciones Unidas a que los Estados miembros lo reconozcan como gobierno, es simplemente un brazo de Estados Unidos en Venezuela. Es una vergüenza. Nosotros hemos derrotado, y el presidente Nicolás Maduro y el gobierno democrático ha derrotado un nuevo intento por crear la guerra civil en Venezuela, un nuevo intento por crear el caos que permite abrir las puertas, como otra vez a una intervención extranjera, pero sobre todo se demostró que la mayoría del pueblo quiere la paz y esta gente violenta, apartada de la ley, criminales, no tienen otro nombre, apoyados desde el interior, no tienen otro, la única bombona de oxígeno que tiene esa gente para sobrevivir y actuar criminalmente es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quien sin ningún problema reconoce que abiertamente participó en la conspiración. Lo que nosotros estamos diciendo acá es, uno, eso demuestra como gobiernos títeres, artificiales, ficciones jurídicas, que se demostró hoy que no gobiernan nada en Venezuela, no pueden pretender que sean reconocidos por el mundo como algo, son un instrumento de saqueo de las riquezas de Venezuela, de promoción de la guerra como fue en Irak, en Libia o en Siria, y que en Venezuela está élite psicópata, que no tiene otro nombre, guerrerista, codiciosa, llena de odio, está usando todos los medios informacionales, diplomáticos, económicos, y ahora también militares, cuatro, información, guerra de información. Esta mañana, a las seis de la mañana, usted creía que había 50 generales en el golpe, que había guarniciones militares enteras, que el presidente Maduro estaba preso en un cuartel militar, montón de fake news, un bombardeo total de fake news en dos, tres horas, y todo eso desapareció, como el vapor en una nube de fantasía, desapareció, porque era un aparato de propaganda para crear violencia. Igual pasa con la diplomacia, miren ahora, aquí vino el grupo de Lima y el secretario general de la OEA, diciendo que apoyan abiertamente un golpe, y presidentes de nuestros países vecinos, abiertamente un golpe. Información, uno de los líderes del golpe, el señor Leopardo López, aparentemente pidió asilo político en la embajada de Chile, ahora en Caracas, quien apoya perfectamente el golpe, y hay varios criminales escondidos ahí también. Veinticinco de los soldados de bajo rango, que participaron en la conspiración de esta mañana, ¿dónde pidieron asilo? En la embajada de Brasil, y el señor Bolsonaro le está otorgando protección. Lo que quiero que vean es cómo usan los canales diplomáticos para conspirar y crear violencia en Venezuela. Están abusando de los privilegios diplomáticos para crear una guerra civil en Venezuela. Nosotros los hemos derrotado, el pueblo venezolano ha triunfado, porque ha triunfado la paz, ha triunfado la constitución, y es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero la mayoría del pueblo de Venezuela y de la constitución, quien realmente garantiza que en Venezuela haya paz para los venezolanos y para la región. Aquí en las Naciones Unidas, esos señores de esta mañana con esa aventura han sido derrotados. Difícilmente creo que las Naciones Unidas reconozcan a semejantes temerarios, irresponsables y criminales como un gobierno serio que pueda sentarse en la silla de las Naciones Unidas. Esa derrota de esta mañana va a tener consecuencias en muchas otras partes de este gobierno ficticio que inventaron los Estados Unidos para crear el caos y saquear las riquezas de Venezuela. ¡Paro! Ahora sí, preguntas, por favor. Me dicen que usted es la dean, la decana, que tiene el privilegio. Gracias, Ambassador. Gracias, Ambassador. Gracias por la presentación. Hemos visto material de personas protestando y hemos visto que hasta ahorita nadie ha salido herido. pero hay gente que sí ha recibido disparos de perdigón. El presidente se ha comprometido a usar balas contra el pueblo. Las únicas armas que se han usado son las armas contra un coronel a quien dispararon en el cuello. Es la única arma real que se ha utilizado, la única bala que se ha utilizado. No se han utilizado armas letales. La única arma letal que se ha utilizado esta mañana fue contra un coronel del ejército quien estaba protegiendo las barracas, los cuarteles sobre la tanqueta que se ha repetido masivamente ese video en las últimas dos horas. El único incidente que pudo haber sido quizás un accidente, ese es el único incidente que los medios quieren mostrar como un ejemplo del exceso de represión de nuestro gobierno. Pero déjeme decirle algo. Existió un intento de un golpe de estado violento, de un llamado a la insurrección militar utilizando armas de alto calibre en ese intento y el potencial de ese intento para crear destrucción masiva en Venezuela fue tremendo. Y nuestro gobierno ha actuado con nervios de acero y se puede decir que tenemos la fortuna de haber sobrepasado esta situación. Yo me siento muy orgulloso de que algo tan peligroso como lo que ocurrió hoy haya concluido con casi, bueno, con ninguna vida que lamentar. Este fue un incidente aislado el de la tanqueta en la que se muestran estas imágenes. Cuéntenos un poco acerca del plan de acción que está programando en los Redis y los Sodis. Vimos que Nicolás Maduro en un tuit dijo que estaban reunidos trabajando en los Redis y los Sodis, pero también nos podría decir cuál es el mensaje porque usted dice que ya se acabó, que esto ya terminó, pero las imágenes continúan de la gente movilizándose. Hay imágenes que ven a Lopoldo López que está hacia el oeste donde se van a movilizar. Ellos están en este momento todavía en las calles. Cuéntenos un poco acerca de eso. Gracias, muchas gracias por todo eso. Porque mira, hay tantas... Guaidó, si usted viviera en Venezuela hoy, usted recibiría en su teléfono celular un mensaje del señor Guaidó ya mismo, hace dos minutos, diciendo todos a la calle, todos al Miraflores, todos a tumbar al tirano. ¿Dónde está el señor Guaidó? Está escondido en su oficina. Sabemos que está en su oficina. ¿Se da cuenta? Está mandando a la gente a que sea carne de cañón en las calles. Están buscando sangre a ver si hay algún tipo de conmoción que permita ser usada en los medios, precisamente. Y un punto importante que yo quisiera resaltar es que, como siempre pasa, buena parte de la gente que está en la calle está lanzando bombas molotovs. Está incendiando vehículos, propiedad pública y tratando de crear daños a la vida humana. Y eso no son manifestantes pacíficos, gente violenta. Lo que quiero decir acá es que ya la parte militar de esto se acabó y se está disolviendo. Las multitudes que fueron engañadas por estos señores, el mismo Leopoldo López le acabo de decir que está pidiendo asilo en la Embajada de Chile, no como usted acaba de decir, que va hacia el oeste, al frente de una columna para conquistar... Lo siento, está escondido en la Embajada de Chile, según las últimas noticias que acabo de recibir hace 10, 15 minutos. Entonces, el cuento de que hay una gran conmoción en Venezuela se desinfló, se explotó como una pompa de jabón porque fue básicamente una operación mediática. No tiene raíz en la sociedad venezolana. Yo quiero decirle una cosa. El señor Leopoldo López hoy llamó a la insurrección militar y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2002, el 11 de abril, llamó a la insurrección militar y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2014 llamó a la insurrección militar. Tiene 19 años llamando a la insurrección militar. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen. No hay un militar serio en Venezuela ni una persona seria en Venezuela que considere ese señor líder de nada, excepto los Estados Unidos. En Washington están celebrando. Por cierto, hay manifestantes nuestros defensores de nuestra embajada en Washington que están siendo insultados, acosados por multitudes agresivas y por eso le mando un saludo y creo que su integridad personal debería ser respetada. Sí. Y en cuanto al plan de Maduro. Un momentito. ¿Tiene usted previsto, embajador, reunirse con el grupo de los no alineados y del grupo en defensa de la soberanía de Venezuela para denunciar este nuevo intento de golpe de Estado en el país? Ya mismo está reunido el buro de 120 países de los no alineados aquí, apenas a 50 metros, apenas termina esta rueda de prensa, voy a la reunión con los no alineados para hacer la denuncia pública de lo que pasó y solicitar del resto de los países que compartimos estos principios, solidaridad al principio de no intervención, de defensa de la paz y de autodeterminación de los pueblos. Esto que pasó esta mañana, afortunadamente, no tuvo ningún efecto en la calle desde el punto de vista de la violencia, pero su potencial criminal es enorme y sobre todo, creo que entiendan desde el punto de vista internacional, es un hecho manufacturado por el gobierno de Estados Unidos. Esto es el típico golpe militar norteamericano hecho en América Latina. Típico, no, es el clásico, pero fracasó, fracasó porque no tiene raíz popular, sí. Ambassador, estoy confundido por lo que está diciendo. Usted dice que por un lado esto fue un ejercicio de propaganda, pero por otra parte usted dice que fue algo muy peligroso que pudo haber afectado a muchas vidas. ¿Pudiera explicar esas discrepancias? Y la segunda parte de mi pregunta, ¿cree usted ahora que el presidente Maduro está seguro en el poder estará en el poder en las próximas horas, en los próximos meses, en los próximos días? No hay contradicción en lo que yo he dicho hasta ahora. Lo que he dicho es que el potencial de esa acción que fue criminalmente enorme, pero la verdad y la paradoja es que como no tienen raíz en nuestra sociedad, en nuestro país, ellos intentaron iniciar una insurrección militar, pero como nadie cree en ellos, no lograron nada. Así que la intención criminal es enorme, pero la realidad actual es ninguna. No existe contracción, sino una paradoja. Sobre su segunda pregunta, el presidente Maduro, sobre su seguridad, en los próximos 30 minutos, la próxima hora, déjeme decirle que si estas personas lo que hicieron esta mañana, lo que demostraron, esto es lo que tienen, entonces el presidente Maduro estará allí por 20 años. Lo único que sí tienen y que es peligroso es el apoyo del gobierno americano. Eso sí es algo peligroso. Nosotros no estamos nerviosos o asustados de nuestro pueblo, sino estamos actuando con caución y somos vigilantes sobre este superpoder que pudiera hacer lo que quiera contra Venezuela. Mi pregunta es sobre las últimas declaraciones de John Bolton. su llamado al ministro de la defensa, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al jefe de la Casa Militar sobre su llamado a que, sobre que ellos han aceptado que el presidente Maduro debe salir. De nuevo, es un acto de propaganda. El, el auto proclamado, el presidente Trump dice que está muy preocupado por la libertad en Venezuela y el señor Pence dice que ellos apoyan a todas las personas que vayan a las calles para luchar por su libertad. Estos son los reales líderes. Ningún ciudadano venezolano puede creer que estos son líderes de algo. El problema es que están tratando de confundir al pueblo con la guerra de la información según la cual ahora dicen que los más altos mandos de nuestro gobierno participaron en el golpe y luego no participaron. Pero estas mismas personas a quienes están acusando también están sancionadas y se les amenaza con enviarlas a la cárcel y a Guantánamo. Por cierto, estas personas son tan gangsters, tan criminales. Esto fue publicado el día de hoy. Es una declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde dice que quien sea que participe en el intento de golpe de esta mañana y estuviese sujeto a sanciones estaría libre de esas sanciones si participase. Esto es un uso criminal de las sanciones. Estas no son sanciones para la libertad sino sanciones para la violencia y para los golpes de Estado. Y amenazan y tratan a los a los oficiales venezolanos como si fueran mafiosos y eso es un error tratar así a los venezolanos. Ellos no creen algo tan simple como que nosotros amamos nuestro país. Nosotros estamos orgullosos de ser venezolanos y necesitamos ser tratados de una manera respetuosa. Eso ellos no lo entienden. Señor embajador, muchas gracias. ¿Qué ocurrirá con el señor Guaidó? ¿Será arrestado? ¿Será llevado ante la justicia como el líder de un de un golpe fracasado? Existe un llamado para tomar acción pero no me corresponde a mí. Es el fiscal general. No puedo predecir lo que él vaya a hacer. por eso es que tampoco puedo explicar los planes militares como en la pregunta que me formularon. No soy yo quien quien elabora esos planes militares pero lo que puedo decir es que es evidente que el señor cometió un crimen. La sedición es traición inclusive. El señor está actuando en nombre de un poder extranjero. En los Estados Unidos o en cualquier otro país serio el señor debería ser enviado a prisión pero debe ser el Estado quien actúe el poder judicial no puedo hablar yo en su nombre. Embajador en caso de que la situación de orden público en las próximas horas de todos modos deteriore y haya enfrentamientos adicionales en las calles que es una posibilidad ¿a qué tipo de escenario están ustedes preparándose para las próximas horas en caso de que la situación de orden público siga siendo complicada a pesar de el concepto que manejan ahora sobre que reina la paz y que impera la tranquilidad puede justificarse entonces que de verdad ganó la paz como nos ha dicho. Claro que ganó la paz mire el deterioro del orden público mire tenemos 20 años con esa gente en el mismo lugar haciendo lo mismo usted sabe yo le he conversado a una periodista hace una hora que en en río janeiro en carnaval se baila zamba y los brasileros en río janeiro construyeron un zambódromo es decir un hipódromo para la zamba en venezuela esta gente tiene ahí su protestódromo ese es el lugar único donde protestan no tienen otro al lado de esa base militar esa barrera la han reventado 50 veces en los últimos 20 años eso está lleno de cámaras por todos lados todo el mundo lo sabe todo el que pasa por ahí sabe quien actúa todas las caras de todo el mundo todos saben donde guardan la gasolina donde guardan las botellas como se reúnen atrás es un protestódromo por eso es que hay tanta restricción y control de parte de las fuerzas del orden porque están encapsulados en ese lugar que es el lugar donde van todos los periodistas extranjeros y creen que venezuela se está cayendo a pedazos porque ven esa gente tirando ahí y todo el mundo mientras lo hagan ahí a nadie le importa es un protestódromo y eso no va a deteriorar el real peligro fue esta mañana cuando con las noticias inventadas todo el mundo pensó que era más grande pero la realidad es que se desinfló y sabemos que esos señores no son líderes ni en su casa esa es la verdad la situación del orden público está bajo control y de aseguro no hay ningún super plan de super nada no existe sí por favor embajador usted denuncia aquí que hay noticias falsas pero cómo explicarle a la gente que mientras usted dice que todo está controlado que se ha superado la emergencia las imágenes que siguen llegando son precisamente que hay la gente en la calle y además otra cosa hoy Naciones Unidas pedía mesura a las partes para evitar la violencia y la imagen que le ha dado la vuelta al mundo es la tanqueta atropellando a las personas mire los medios son terribles usted tuvo un golpe de estado tuvo gente con ametralladoras hubo gente amenazando con una guerra civil hubo gente llamando a la insurrección militar hubo gente lanzando un motos y la imagen en la tanqueta esa es la guerra de información que puedo hacer yo ¿entiende? usted cree que el hombre de la tanqueta es un asesino y que lo mandaron a matar civiles ¿cuántas tanquetas atropellan gente en Venezuela? lo que le quiero decir es que pudo haber sido un accidente o yo no estaba ahí no puedo dar la explicación por él lo convierten en que Maduro lo mandó ese primer punto es el segundo punto ya le expliqué lo del protestódromo las imágenes que está viendo me están diciendo que hable más lento las imágenes que está viendo son imágenes del mismo y único lugar no hay otro muéstreme en el resto de Venezuela donde está ocurriendo y si le puedo asegurar son las mismas imágenes de hace dos años son las mismas imágenes de hace cinco años son las mismas imágenes de hace diez años ese es un lugar que la oposición es el lugar favorito para protestar y el gobierno se los permite por eso dice hay libertad de expresión ahí vayan y se reúnen y voten toda la energía que quieran el protestódromo pero fíjense un punto más la idea de caos que quieren pintar ¿por qué no dicen que las fuerzas armadas en su 99.99999% excepto 20 soldados que ahora están escondidos o alcilados en la embajada de Brasil fueron perfectamente pacíficos y no se ha usado una sola bala una no se ha usado y que el control ocurrió por efecto político no por efecto de la represión entonces las protestas violentas que si hay como los tops son por parte de la oposición y esas protestas violentas están siendo tratadas con el mayor el cuidado posible para evitar precisamente la excusa conmocionante que permita a los norteamericanos decir que ellos necesitan intervenir contra una dictadura o gobierno no forajidos esto es un juego sofisticado ¿entiendes? el gobierno de Estados Unidos pone trampas y nosotros tenemos ellos creen que tenemos que pisarlas cada trampa que pone para que ellos tengan la excusa de usar su fuerza bruta nosotros estamos actuando con inteligencia diciendo esto se va a ganar políticamente con todo respeto en todas las culpas de la prensa con las malas noticias la culpa es que si usted se concentra en un evento como preguntó la periodista del camión como si fue el evento del día y no entendió que hubo un golpe de estado no fue un accidente o incluso un señor que a propósito atropelló a alguien ese no fue el evento del día si usted me dice que el evento del día y a la noche usted va a resumir que lo que hoy pasó en Venezuela fue que un señor con una camioneta o un camión atropelló a una persona perdió la perspectiva entonces además la prensa no creo que sea usted nada más toda la prensa la señora ya por favor embajador ¿puedo comentar sobre el reciente informe de Jeffrey Sachs sobre los castigos colectivos en el caso de Venezuela y que las sanciones estadounidenses están atentando directamente contra el pueblo venezolano y que es una política ilegal y fallida contra el pueblo venezolano lo cual sería micrófono y el abogado Kevin Seas ha dicho que el que el robo de dinero venezolano por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido es un acto de piratería moderna y que se debería ir a una corte internacional se ha considerado hacer algo al respecto y se espera que los Estados Unidos tomen más acciones a través de las Naciones Unidas para tratar de debilitar la presencia del gobierno aquí en este foro déjeme decir algo en español que lo repetiré en inglés una pregunta sobre el secretario general en español y la pregunta fue el secretario general llamó la presencia de la presencia de las dos partes tengo un problema con eso y con su persona no es posible que el PSG sea imparcial cuando se reconoce el gobierno por el secretario general que es nuestro gobierno de los 93 estados de las Naciones Unidas sus credenciales fueron aceptadas por la asamblea general en diciembre pasado y se hizo un intento violento de derrocarlo y venga alguien y diga ahora no, ¿sabe qué? que las partes por favor se comporten un momento esto es un gobierno legítimo entonces la idea es el secretario general tiene el deber de vigilar por la paz y la estabilidad de nuestro gobierno que es el gobierno único de Venezuela no acepto que se declare imparcial en este conflicto impulsado por los Estados Unidos contra nosotros me dice en inglés el vocero el secretario general dijo esta mañana que estaba muy preocupado por la situación en Venezuela y que su trabajo no era apoyar a una parte o a otra y que llamaban a ambas partes a tener mesura pero lo cierto es que nosotros somos el único gobierno legítimo de Venezuela en las Naciones Unidas y el secretario general debería reconocer ese hecho fáctico y ese evento que ocurrió esta mañana del día de hoy que fue un intento fallido para dar un golpe de estado contra el presidente Maduro de violencia por vías de la violencia su trabajo debería ser llamar a la paz y al respeto de nuestra constitución y de nuestro gobierno democráticamente electo y no decir que él es imparcial o neutral o cualquier otra palabra ambigua la defensa de la paz en Venezuela pasa por la defensa del gobierno constitucional que como usted puede ver hoy es ejercido ejercido para el mantenimiento de la paz déjeme también responderle a otra pregunta las sanciones matan las sanciones están matando las sanciones son son armas de destrucción masiva ustedes no ven el humo pero ven el efecto ven las consecuencias ven el sufrimiento y la muerte y las sanciones usan bancos usan compañías aseguradoras para un bloqueo financiero ellos no pueden hacerlo como si nada y decir que apoyan a los niños en Venezuela o se interesan por los niños en Venezuela y luego utilizar esta política de crueldad calculada es una tortura es un castigo colectivo y usted no puede incluso si es algo nuevo usted puede verlo por sí mismo que no es la primera vez que están tratando de asfixiar de estrangular a un país utilizando este tipo de medidas y nosotros estamos luchando contra esto lo estamos denunciando estos intentos criminales es ridículo que ellos intenten jugar el papel del asesino y del salvador nosotros tenemos que luchar contra eso embajador pudiera decirnos por qué se cortó nuestra señal la señal de CNN ha sido cortada y la señal de CNN en español desde 2017 cuánto tiempo no tengo idea de esto si ocurrió lo que no sé debió de haber ocurrido hace algunos minutos porque yo no estoy allá y no tengo noticias no lo estoy negando pero digo que no estoy en cuenta de esa información debería de haber en caso de haber una reunión del consejo de seguridad o va a solicitar usted a sus amigos rusos que lo llame tenemos amigos alrededor de todo el mundo no son solamente los rusos hay 193 estados miembros en esta organización pero la idea es que esto debería ser una razón para llamar a una reunión del consejo de seguridad pero no solo para hacer un ejercicio de linchar al gobierno venezolano como les encanta hacer aquí pero por qué cuando existe un intento criminal tan claro en Venezuela para sabotear y destabilizar nuestra paz porque entonces a nadie le importa en el consejo de seguridad deberían de estar llamando a una reunión nosotros estamos ansiosos de ir allí y exponer los intentos criminales contra nuestro país y usted dijo que 20 se asilaron en la embajada de Brasil ¿qué ha pasado con el resto? ¿dónde están? Sí, muy bien perfecta pregunta ¿cuántos militares se sublevaron? está clarísimo eso era un destacamento que tenía como 100 personas 100 efectivos que cuidaba la asamblea nacional por eso tenían cercanía con los señores que estaban ahí pero los efectivos de más bajo rango declaran ellos mismos por cierto aquí está si lo pudieran ver lamentablemente no sé si lo pueden ver por aquí tienen le puedo pasar luego el link el efectivo por favor el efectivo que declara el mismo me engañaron ¿entiendes? a mí me dijo mi superior que había un problema en ese lugar fuimos todos cuando nos damos cuenta de lo que pasa nos retiramos nos amenazaron con armas cuando quisimos retirarnos muchos de ellos nos fuimos a pesar de haber sido amenazados con armas y se quedaron 20 que son los que realmente pidieron asilo eran 100 se retiraron 80 cuando se dieron cuenta que habían sido engañados por eso no se disparó un solo tiro no hubo necesidad de represión fue un engaño típico de estas operaciones que hace la CIA cuando tratan también de meter paramilitares mire en el año 2004 no sé si lo pueden decir quizá la calidad aquí no es buena pero tengo el link que se le puede pasar hay pruebas que lo vamos a mostrar de esto pero en el año 2004 quiero que escuchen esto nosotros tenemos más de 20 años en esto esto no apareció ayer o en enero en el año 2004 nuestras fuerzas armadas detectaron a 5 kilómetros del centro de la capital de Caracas de Venezuela más de 150 paramilitares colombianos que estaban en autobuses con uniformes del ejército venezolano y todos eran colombianos dispuestos a hacer una operación contra una base militar venezolana eso se planeó en Colombia con la perfecta conciencia del gobierno del señor Uribe y del comandante del ejército en ese momento por cierto que el gobierno de Colombia está perfectamente consciente de lo que pasó aquí y es partícipe en este golpe de estado y está ayudando a ser un ejército mercenario de ese territorio contra Venezuela como lo denuncié en una sesión del consejo de seguridad lo que quiero decirle es las fuerzas armadas venezolanas están perfectamente unidas y esta operación torpe que ocurrió esta mañana lo único que demuestra es que el señor Guaidó no manda en ningún lugar esa es la prueba de todo lo que pasó y esos 20 señores están asilados en la embajada de Brasil porque también estaban siendo partícipes del golpe déjenme hacer una pregunta que hay personas para allá también que quieren preguntar por favor ¿Qué ocurre con los Estados Unidos queriendo impugnar sus credenciales? Bueno, los Estados Unidos están trabajando duro para ello están haciendo campaña están hablando con todo el mundo pero el evento del día de hoy no creo que les ayude lo que ocurrió el día de hoy es que trataron de convencer a todos de que ese hombre en ese puente en ese puente era el presidente de Venezuela y que nosotros éramos los que estábamos usurpando éramos dictadores éramos un estado fallido pero lo que realmente demostró es que la gran mayoría de Venezuela quiere la paz no reconoce a ese títere como representante de nadie y si representa a alguien es el representante de los Estados Unidos creo que se ha debilitado su caso se ha debilitado aquí en las Naciones Unidas que vayan y que lo hagan estamos esperando para ello ellos creen que pueden convencer al mundo de que ese hombre es el real presidente de Venezuela pero hoy él se lo demostró por sí mismo usted ha dicho que las armas no son necesarias pero una tanqueta puede ser utilizada como un arma si la gente está utilizando cocteles Molotov se necesita un carro de protección como una tanqueta estaban disparando contra las masas el control de la población por parte de esas tanquetas eran los camiones las ballenas con aguas para controlar el orden público ¿cuál será la reacción del gobierno en caso existen tropas extranjeras o asistencia extranjera sería una invasión sería una ruptura de la una violación de la carta de las Naciones Unidas del derecho internacional una absoluta violación de todas las normas y principios del derecho internacional y sería ridículo lo cual es el caso ahora que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad está forzando a otros países a romper la ley a quebrantar la ley que ellos mismos están obligados a cumplir y a respetar es una de las situaciones más extrañas y raras en las que estamos que es que los superpoderes del mundo son realmente los verdaderos estados que amenazan con el uso de la fuerza pero déjeme darle esta información para que ustedes también la puedan chequear durante la guerra en Irak la embajada americana en Bagdad tenía 5.000 5.000 miembros en su personal en su plantilla era una embajada de guerra en Bagdad ¿saben ustedes cuántos ¿cuánto personal tiene la embajada estadounidense en Bogotá? 3.000 ¿ustedes creen que 3.000 personas estadounidenses en Bogotá están trabajando por la agricultura o por el agua? ellos están trabajando por la guerra están planeando una una guerra pregúntenle a los americanos que hacen 3.000 personas en su embajada en Bogotá no son 3.000 soldados que van a invadir Venezuela no es eso son 3.000 personas que están planeando inteligencia que están entrenando técnicos para la energía para la la guerra de información es una embajada de guerra demuéstreme en qué embajada del mundo hay más de 3.000 personas en su plantilla están planeando una guerra quitémonos la máscara y veamos la realidad como es duros del intento de golpe de estado en Venezuela varias organizaciones y también presidentes de países como Cuba Bolivia México expresaron su apoyo al mandatario han pensado qué tipo de acciones promover aquí en Naciones Unidas o en otras instancias internacionales ante este tipo de sucesos muchas gracias nosotros necesitamos denunciar por eso es que estoy aquí parado esto es un hecho que no es un hecho local doméstico endógeno no 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 esto es un hecho internacional sin el poder de Estados Unidos sin la CIA sin los aparatos de inteligencia sin el dinero de Estados Unidos sin la guerra económica sin el gobierno del presidente Duque en Colombia esto hubiera sido imposible sin el apoyo del gobierno de Chile que le da protección al líder del golpe sin el apoyo del señor Bolsonaro que le da apoyo a los soldados esto es una conspiración internacional y siempre se habla de teoría de la conspiración paranoia momento a los paranoicos también los persiguen y esta gente está en una conspiración véanlo por su propia evidencia es claro nosotros necesitamos denunciar aquí en este foro cómo se está usando la violencia la conspiración mire es una guerra de aparatos de inteligencia contra aparatos de inteligencia es una guerra de bancos contra bancos es una guerra del departamento de estado contra nuestra cancillería es una guerra de los medios de comunicación contra nuestros medios de comunicación el punto está que es una guerra completa no convencional que está dirigiéndose y calentándose cada vez más como están desesperados y no tienen más remedio hacia una guerra caliente con balas mire el principal propósito de Venezuela de la diplomacia venezolana de nuestro canciller que por cierto fue sancionado aquí por este gobierno de Estados Unidos criminalizando la diplomacia que es exactamente lo contrario de lo que había ocurrido en Naciones Unidas y nadie dice nada el principal propósito de todos nosotros y me incluyo a mí mismo mi persona en mi vida hoy es parar la guerra del señor Trump contra Venezuela tenemos que evitar que esta acción criminal termine en la destrucción de un país que no es amenaza para nadie estamos en un crimen en pleno desarrollo y esta mañana ese fue uno de los pasos de ese crimen por eso el principal propósito de mi vida es parar a los criminales que quieren destruir a mi país yo termino acá lo siento mucho el último y me voy tengo una reunión es muy sencillo sobre el hablaba de una posible reunión del Consejo de Seguridad que le gustaría va a hacer alguna solicitud algún trámite para que esta reunión vamos a discutir usted sabe lo que pasa que es muy sencillo yo si fuera por mí if I were if I had the power really I would call for that Security Council meeting yo llamaría el problema es que para llamarlo se necesitan votos y usted necesita convencer a nueve países que voten y la pregunta mía es si cualquier amigo propone en el Consejo de Seguridad vamos a discutir el caso venezolano que ayer por ejemplo el presidente del Consejo de Seguridad el embajador de Alemania esta mañana dijo estamos listos para discutir bueno no hubo la guerra que esperaban todavía están listos para discutir necesitamos nueve votos para que se apruebe la sesión no depende de mí depende de los nueve países si por mí fuera mañana tuviéramos una discusión en el Consejo de Seguridad bien, buenas tardes muchas gracias embajador Abrams ahí está las declaraciones del embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas con la respuesta a bueno los distintos interrogantes de los medios de comunicación que hacen vida en esa nación norteamericana ha dicho con claridad que hubo un intento de golpe que está fracasado pero que ha sido muy peligroso sobre todo sobre todo Rey porque detrás de él está el gobierno de los Estados Unidos nos vamos vía telefónica a Naciones Unidas con Karina Cartagena hola que tal Tatiana muy buenas tardes así es acaba de culminar esta rueda de prensa del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas Samuel Moncada quien ha dicho ha sido neutralizado el intento de golpe de estado en Venezuela este intento ha tenido el apoyo de varios países de la región entre ellos Colombia y Chile también ha mencionado la mano de los Estados Unidos en este golpe de estado y ha manifestado que es importante que Venezuela denuncie ante la comunidad internacional lo ocurrido el día de hoy para rechazar este intento de golpe de estado que va en contra del derecho internacional el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas ha señalado que Estados Unidos ha reconocido que estaba atrás de este golpe de estado ha dicho también que el día de hoy ha habido un bombardeo de noticias falsas sobre la situación en Venezuela pero que a pesar de toda esta guerra mediática y de toda la influencia de Estados Unidos en el país ha triunfado la paz ha dicho no creo que Naciones Unidas reconozca a Juan Guaidó después de lo que hizo hoy la oposición ha sido cuestionado sobre diferentes temas el día de hoy Tatiana el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y por ejemplo cuando la prensa le preguntó cuál es la situación de Juan Guaidó el embajador Samuel Moncada ha indicado que Guaidó está escondido en la embajada de Chile y también tratando de buscar asilo y también el embajador de Venezuela ha señalado que ya en los próximos minutos está saliendo a una reunión con el movimiento de países no alineados y también con el grupo de países que defienden la soberanía de Venezuela acá en las Naciones Unidas para denunciar este intento de golpe de Estado ha señalado que lo ocurrió lo que ocurrió hoy en Venezuela debería ser un tema de debate en el Consejo de Seguridad pero que sin embargo no puede el país sudamericano lograr esos nueve votos que necesita para llevar la situación de Venezuela para recasar ante el mundo este intento de golpe de Estado por parte de la oposición con el apoyo de Washington también el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas ha reiterado acá a la prensa en la ONU que el país está en total tranquilidad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene la situación bajo control y pues le cuestionaron otros periodistas sobre quiénes fueron los militares que se revelaron en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro él ha dicho que alrededor de unos 20 militares fueron los que se revelaron y quienes en este momento estarían también entre las embajadas de Brasil esta guerra mediática y también todo este trabajo de la oposición en el país sudamericano se da desde Colombia pues ha manifestado la prensa acá en la ONU que llama la atención la cantidad de personal que trabaja en la embajada de los Estados Unidos en Colombia que son más de dos mil empleados quienes trabajan en diferentes áreas tratando de manipular la situación en Venezuela el embajador Samuel Moncada ha dicho es importante denunciar lo que ocurrió hoy en mi país es importante también decir que hay que poner un alto a la guerra de Trump contra Venezuela y pues espera Tatiana que en las próximas horas el embajador de Venezuela acá ante las Naciones Unidas pues se reúna como te digo con este grupo importante de países son más de ciento veinte países acá en la ONU que estarían reuniéndose en esta tarde para analizar la situación de hoy en Venezuela pues todavía no está seguro si en las próximas horas ellos van a dar a conocer algún tipo de pronunciamiento oficial esta es la información Tatiana desde la ONU muchísimas gracias Karina por esta información este resumen informativo de las declaraciones del embajador Samuel Moncada gracias Karina allí están hay varios hechos que ha ya planteado lo dejaba sobre la mesa el embajador Samuel Moncada los vamos a revisar porque en estos momentos precisamente Rey ha sido confirmado lo siguiente en pantalla a través del Twitter el canciller de Chile Roberto Ampuero revela que el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López junto a su esposa e hija habría ingresado a la embajada chilena en Caracas el diplomático señaló a través de su cuenta en Twitter lo siguiente abro comillas Lilian Tintor y su hija ingresaron como huéspedes a la residencia de nuestra misión diplomática en Caracas hace minutos se sumó su cónyuge Leopoldo López que permanece junto a su familia en dicho lugar Ampuero aseveró que Chile reafirma el compromiso con los demócratas venezolanos pero no olvidemos Tatiana la solicitud que también había sido informada anteriormente de asilo por parte de Leopoldo López a la embajada por tanto aquí entra como en cuestionamiento la categoría de huésped es muy probable será materia del análisis que así se plantee para tratar de verlo como un asunto de carácter diplomático pero es un asunto de asilo porque en Venezuela tiene una solicitud porque es profugo de la justicia él tenía casa por cárcel y bueno y salió de allí todos lo vimos exactamente vamos a revisar otro hecho que también ya lo planteaba Samuel Moncada el gobierno de Brasil concedió asilo a 25 militares venezolanos en la embajada de Brasil en Caracas según el vocero de la presidencia de la república nos referimos a Octavio 25 militares venezolanos pidieron asilo político que fue concedido por el gobierno brasileño hasta el momento dice esta información otras fuentes oficiales no se han manifestado vamos a volver hasta los Estados Unidos a Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso Jorge hace minutos ha hablado ha concedido declaraciones el secretario de seguridad de la Casa Blanca John Bolton cuéntanos que dijo bueno Tatiana justamente en el edificio detrás mío John Bolton el asesor de seguridad nacional salió justamente a confirmar lo que ha sido realmente una andanada una ofensiva pero en todos los frentes del gobierno del presidente Trump apoyando entonces el golpe en Venezuela acá como es famosa la ciudad de Washington por una palabra que en inglés le dicen spin es decir de dar vuelta de girar para hacer de la mentira verdad empiezan por decir de que ellos no están apoyando un golpe de Estado sino están apoyando la restauración de la democracia ese es el spin esa es la retórica entonces sale John Bolton a la Casa Blanca a los jardines de la Casa Blanca como tú dices hace pocos minutos y dice varias cosas primero dice que están considerando varias cosas de las que no puede hablar y que siguen apoyando el grupo de Lima dicen también que todas las opciones siguen sobre la mesa que ya están planeando entonces el día después de Maduro que incluso quizás antes del final de esta semana pueda haber informes sobre los planes de los Estados Unidos habla de que hay una convocatoria para manifestaciones masivas en el día de mañana también tratan de desacreditar por todos los frentes a lo que tiene que ver con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro entonces dice que como le consultan como es que la lealtad total hermética de las fuerzas armadas de Venezuela al gobierno del presidente Maduro no presenta ningún tipo de quiebres y dice no en realidad no son leales es que le tienen miedo definitivamente eso les cuento es simplemente lo último que hemos escuchado a lo largo del día de hoy es decir que los planes continúan porque en definitiva dice Bolton esta situación no puede continuar durante el día empieza a través de Twitter una andanada de los máximos líderes del gobierno de los Estados Unidos sale Donald Trump y dice estoy monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela Estados Unidos está junto al pueblo de Venezuela y su libertad sale por Twitter Mike Pompeo el vicepresidente sale el canciller entonces Mike Pompeo incluso el vicepresidente sale hasta hablar en español diciendo estamos con ustedes que Dios los apoye que Dios los bendiga porque él es muy creyente sale también interesante Mick Mulvaney es el jefe de gabinete de Trump y sale diciendo que le anuncia o le advierte a Rusia y a Cuba que no se metan que no se metan mientras que todo esto que les estoy enumerando de forma sistemática no ha parado a lo largo de todo el día de presentar su apoyo y su respaldo a el golpe perdón según el spin de Washington la restauración de la democracia sale entonces el autoproclamado diplomático es decir el autoproclamado acá le llaman embajador del autoproclamado Juan Guaidó es decir Carlos Vecchio hacer una declaración de prensa no se sabe de dónde lo hace una bandera venezolana y alguien con un uniforme militar que tampoco sabemos exactamente qué representa y le preguntan durante tres oportunidades qué va a pasar con la gente que está los activistas que están defendiendo la embajada aquí de Venezuela en Washington una situación en donde según la convención de Viena nadie lo puede tocar y el mismo estado de los Estados Unidos se debe encargar de proteger esa sede diplomática dice que de eso no se debe hablar en este momento pero durante la mañana y parte de la tarde una ofensiva una andanada de simpatizantes de Guaidó se presentaron justamente frente a la embajada que tuvo que intervenir la policía con vallas para tratar de alguna forma de poner orden es decir lo que queda absolutamente claro que el gobierno de los Estados Unidos a lo largo del día de hoy ha participado activamente en todos los niveles a nivel diplomático a nivel político del ejecutivo a nivel de este mecanismo paralelo del autoproclamado embajador aquí en Washington a través de de lo que es considerado la persona más influyente en la política exterior del departamento de estado que es el cubano Marco Rubio directamente a través de todo el día tuiteando tanto es así que ya temprano en la mañana anunciaba y escúchenme bien anunciaba que iba a haber una ascensión de la asamblea nacional de Venezuela desde la carlota del interior de una fuerza de una base militar de una base aérea cuando en realidad nunca jamás el gobierno del presidente Nicolás Maduro perdió el total control de esa base aérea y que los simpatizantes de Guaidó nunca llegaron demasiado cerca de esto es decir todo un mecanismo todo un spin todo un giro toda una manipulación para crear de la mentira verdad y vender que este golpe de estado trata de la restauración de la democracia pero quizás lo más interesante les cuento entonces Tatiana y Rey es que la situación hace pensar que Estados Unidos con toda esa ofensiva que no solamente lo vimos hoy sino es a través de esa asfixia económica y financiera va a continuar va a continuar sistemáticamente golpeando 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 a el gobierno entonces legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro ese relato que nos has hecho Jorge sin duda queda cuenta de algo que se ha impuesto en los últimos años esa llamada posverdad ahí bien lo has identificado ahora tan acucioso que eres déjame preguntarte de casualidad llevarás la cuenta de cuántas veces ha dicho el señor John Bolton que todas las opciones están puestas sobre la mesa para hablar de Venezuela o quizás sea una mesa demasiado grande probablemente bueno bueno les cuento dos cosas que en el día de hoy básicamente lo dijo lo repitió varias veces pero quizás una cosa un dato paralelo que ayer el Washington Post publica que en el día de ayer el presidente Donald Trump desde que comenzó la presidencia ya ha hecho alcanzado la cifra de 10.000 mentiras 10.000 fake news así que definitivamente por ser parte del gabinete del presidente Donald Trump esa letanía de amenazar que todas las opciones están sobre la mesa quizás también otra fake news no me extrañaría que estaría por también romper un nuevo récord Jorge muchísimas gracias por estas informaciones además tus reflexiones siempre tan interesantes para este espacio especial de Telesur hasta la próxima Jorge gracias Jorge un abrazo muy buenas tardes vamos ahora a avanzar vamos a irnos hasta Chile con nuestra corresponsal tiaria Valenzuela cuál es la razón ponemos la información en Twitter y vamos con ella con más reacciones la primera el canciller de Chile lo ven ustedes en pantalla Roberto Ampuero revela que el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López junto a su esposa habrían ingresado a la embajada chilena en Caracas el diplomático señala a través de su cuenta en Twitter Lilian Tintor y su hija ingresaron como huéspedes a residencia de nuestra misión diplomática en Caracas hace minutos se sumó su cónyuge Leopoldo López que permanece junto a su familia en dicho lugar Ampuero aseveró que Chile reafirma compromiso con demócratas venezolanos y hay reacciones ya también a través de la red social Twitter en pantalla Nadia Ábalos expresa abrimos comillas persona non grata el fascista y golpista de Leopoldo López de Chile fuera de Chile Leopoldo López esto lo dice Nadia Ábalos vamos ahora entonces con nuestra corresponsal en Santiago de Chile Tiare Valenzuela Tiare cuéntanos de esta decisión que toma el gobierno chileno y de más repercusiones muy buenas tardes así es Tatiana y Rey una noticia que tomó por sorpresa al país este Twitter que ustedes hacían mención cuando Roberto Ampuero sin referirse a través de un medio oficial sino que a través de las redes sociales menciona que le da esta categoría de huésped a Lilian Tintori y a su hija y luego a su cónyuge Leopoldo López ¿por qué llama la atención la palabra huésped? bueno hablamos con la abogada y diputada del Partido Comunista que también trabajó en Cancillería la señora Carmen Gers y ella nos dice que en cierta forma esta figura ¿qué quiere decir? que Lilian Tintori su hija y Leopoldo López llegaron hasta la Embajada de Chile en Caracas y ellos mismos se consideraron huéspedes o sea se pusieron abajo el techo de la Embajada de Chile pero esto es muy diferente a recibir el asilo político de la Embajada de Chile recordemos que la Embajada de Chile en Caracas en estos momentos no tiene embajador y es el encargado de negocios el que está a cargo de la parte administrativa de esta Embajada en Caracas al no tener asilo político esto no está sujeto al derecho internacional por ende esta calidad de huésped no está bajo los parámetros y los códigos internacionales respecto a este tipo de resguardo que le dan otros países a través de sus embajadas a ciudadanos extranjeros nosotros nos comunicamos con Cancillería para tener una versión oficial respecto a esta noticia nos comunicaron que el grupo de prensa el círculo más cercano del canciller Roberto Alpuero que justo en ese momento también debería haber estado haciendo una videollamada con el grupo de Lima con respecto a lo que estaba sucediendo en Venezuela estaba como si estaba realizando una reunión con su equipo de prensa esperando por supuesto la prensa en general acá en Chile que dé una palabra oficial con respecto a esta noticia una noticia que tiene muchos aspectos o hebras sueltas puesto que al tener calidad de huésped no está sujeto al derecho internacional lo vuelvo a repetir y al decir esto tampoco sabemos cuáles son las seguridades o cuáles son los resguardos que van a tener estas personas dentro de la embajada de Chile en Caracas lo que sí sabemos que al ser huésped pueden salir y entrar de la embajada cuando quieran y que hasta ahora el canciller de Chile Roberto Ampuero aún no se ha pronunciado al otorgarle asilo político esta es entonces la noticia que está sonando que está en el ojo de la prensa nacional en estos momentos vuelvo a repetir que hablamos con esta abogada esta diputada que se desarrolló se volvió como profesional dentro de la cancillería y ella nos dice en palabras simples lo que hicieron Lilian Tintori su hija y también Lopoldo López fue en cierta forma huir refugiarse mientras llamaba a la ciudadanía de Caracas a generar revueltas sociales y por supuesto a hacer este intento de golpe son tres personas tres agentes relevantes de lo que ha sido la oposición y su mano dura o su mano frente a los intentos golpistas que han realizado en Venezuela y buscan este resguardo podríamos decir entre comillas en la embajada de Chile en Caracas mientras hay esta revuelta social o este llamado de revuelta social en las calles de Caracas aún no sabemos entonces cuáles serían los pormenores de esta calidad de huésped estamos esperando por supuesto hay un equipo de Telesur en estos momentos en la cancillería de Chile para esperar por supuesto alguna vocería del canciller Roberto Ampero para que dé mayores detalles de esta noticia y por supuesto si se le entregará o no asilo a Leopoldo López su cónyuge y su hija Tatiana Rey muchas gracias Tiare de todo esto si nos queda algo muy claro y es que Leopoldo López violó su condición de reclusión domiciliaria una vez salió del lugar donde se encontraba por lo dictaminado por la justicia venezolana participó en estas acciones y luego bueno solicitó entrar a lo que en materia diplomática se considera terreno de Chile en Venezuela muchas gracias Tiare Venezuela registró entonces un nuevo intento de golpe de estado promovido por la ultraderecha y un reducido grupo de militares que develaron su irrespeto a la constitución horas más tarde las autoridades del gobierno confirman el fracaso de este intento una golpista vamos a conocer como transcurrió el suceso es Luis Tavera quien lo resume en horas de la mañana se difundió un mensaje a través de las redes sociales sobre la supuesta toma de la base aérea militar La Carlota por parte del autoproclamado presidente Juan Guaidó y el político bajo orden de arresto Leopoldo López una toma militar que luego fue desmentida no tomaron La Carlota la base aérea está resguardada así lo dijo el propio gobierno venezolano Hemos conversado personalmente con jefe de CODI con jefe de con gobernadores con calma en toda en toda Venezuela no hay no hay ningún tipo de de manifestación distinta a lo que ocurrió aquí en Plaza Altamira por la locura de los locos de toda la vida que creen que le van a dar un golpe de Estado al pueblo al pueblo de Venezuela además yo quiero reiterar que no solo es no solo es que hay tranquilidad sino que hay un repudio absoluto a la acción de una pequeñísima fracción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del SEBIN que han participado en este intento de golpe con este golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro otro de los componentes en este nuevo intento de golpe fue engañar a militares el día de ayer aproximadamente a las 6 de la tarde nos mandaron a buscar nuestros uniformes patriotas para recibir unas condecoraciones y una noticia que nos cambiaría la vida eso fue la información que nos dieron a las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil a la helicoide a retirar fusil y nos dieron que íbamos a tomar el penal de Tocorón porque habían ingresado mil fusiles que iban a sacar a los presos para para que salieran en contra del pueblo esa reunión que iba a ser con los comandos del SEBIN y nosotros este iba a ser aquí en Altamira o sea el punto de salida iba a ser aquí hacia el penal de Tocorón y no fue así cuando llegamos aquí lo que hicieron fue entregarnos brazaletes mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de estado en pocos minutos lo que se vendió a través de las redes como un alza militar se convirtió en una operación de orden público un guión repetido por la oposición que tiene el asedio y la violencia como el ingrediente principal pero la lealtad a la democracia de las fuerzas chavistas se hizo sentir con una concentración desde el palacio del gobierno desde allí no dejaron de rechazar la agenda golpista de la derecha nacional e internacional hoy frente a esta nueva intentona de golpe masista, criminal terrorista que se siente sobre la patria hoy estamos las y los patriotas nuevamente como ayer junto a Bolívar junto a Zamora junto a Chávez hoy con Nicolás defendiendo la patria y diciéndole al mundo que Venezuela es libre soberana y absolutamente independiente y no se va a doblegar frente a las pretensiones del imperialismo norteamericano y sus lacayos operadores que son unos apatias traidores mientras en el centro de la capital se mantuvo en calma y la defensa de la soberanía por parte de los revolucionarios desde el este la Guardia Nacional Bolivariana continúa en su trabajo para resguardar el espacio aéreo militar la solidez de las fuerzas militares también quedó en evidencia nuestro compromiso de defensa de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de defensa a las instituciones de lealtad a la patria de lealtad a nuestra constitución a nuestras leyes a sus autoridades legítimas y de lealtad y de lealtad al pueblo de Venezuela a propósito de este intento de golpe de estado frustrado en Venezuela diversos mandatarios del mundo se pronunciaron en condena de esta acción que atenta contra la paz y la soberanía del territorio venezolano y cientos de personas se encontraban desde esta mañana concentrados en el palacio de Miraflores en el centro de Caracas la sede del ejecutivo venezolano respaldaban al presidente Nicolás Maduro ante este nuevo intento golpista el pueblo movilizado acudía masivamente a las adyacencias del palacio en Miraflores en defensa del orden constitucional en apoyo al presidente Maduro desde allí denunciaron el intento fallido de golpe de estado realizado por un grupo reducido de militares junto al diputado opositor Juan Guaidó la ciudadanía afirmaba que se mantendrían en las calles en respaldo a la revolución bolivariana mientras los intentos de desestabilización en el país han sido desarticulados el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela también presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello calificó a los perpetradores en intento de golpe de estado como un grupo que responde a los intereses de Estados Unidos veníamos alertando desde hace días el hermano presidente Nicolás Maduro el partido socialista unido de Venezuela el gran polo patriótico los movimientos sociales el pueblo en la calle venía sintiendo de lo que era capaz la derecha venezolana y hoy en la madrugada bien temprano un grupo de traidores a la patria un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria chao